Sigue la polémica por los errores del censo 2012. Este jueves el presidente Sebastián Piñera pidió perdón a todos los chilenos por las fallas en la medición, mientras la candidata del pacto opositor Nueva Mayoría, Michelle Bachelet, aseguró que de salir electa realizará un nuevo censo, tal como lo sugiere la Comisión Externa. Para conversar sobre este tema nos acompaña aquí en CNN Chile el director del Departamento de Economía de la Universidad de Chile y miembro también del comando de Michelle Bachelet, Dante Contreras. Dante, gracias por acompañarnos a esta hora. Y bueno, para comenzar a conversar, ¿cómo se corrige una situación como esta? Bueno, me parece que la única forma de solucionarlo de manera creíble y confiable para el resto de la población es tomando un nuevo censo. Creo que esa fue la recomendación que hizo este consejo, este grupo externo. Y me parece que lo que es razonable y oportuno en este minuto es seguir esa recomendación. Ahora, ¿por qué a juicio suyo se nombra una comisión o se le va a pedir a dos comisiones, una de la Unión Europea y otra del Banco Mundial, que realice un nuevo informe? A ver, yo creo que el director en ejercicio del INE señaló de forma clara que esta situación le generaba cierta incomodidad. Es muy conflictivo para el gobierno asumir una situación como la que se señala. Y producto de lo mismo, me parece que él actúa buscando otras alternativas. También me parece que al poco camino a andar se dan cuenta que efectivamente, aun cuando otro grupo legítimamente pueda señalar que quizás una fracción sea reparable o uno pueda hacer cierto ajuste metodológico, igualmente la duda y el problema queda instalado. O sea, la credibilidad no se puede remediar haciendo tal vez las preguntas a las personas no censadas, como decía el mismo presidente hoy día al pedir perdón. Eso no se puede reparar. ¿No es reparable el censo 2012? A mi juicio, o sea, después de leer el resumen y la información que generó este grupo evaluador externo, me da la sensación que no lo es. Es decir, yo seguiría la recomendación de este grupo, me parece que es lo más saludable y me parece que poco a poco las fuerzas se van alineando en esa dirección. ¿Qué le parece que el presidente de la República haya pedido perdón por este texto? Bueno, me parece que es un gesto digno, me parece que es razonable que así sea y que, bueno, si es que se comete un error en un tema tan importante, hay que corregirlo. Y en ese sentido creo que, yo valoro el gesto del presidente. Ahora, a nivel de daños, se habla de que este censo costó 60 millones de dólares, pero en términos de cifras y de políticas públicas, ¿cuánto perdió la gente, los chilenos, que se desarrollan políticas, fundamentalmente para los más pobres, en base a los datos del censo? ¿Quiénes perdieron? A ver, yo creo que pierde el país y pierde al menos en dos dimensiones. La primera es, hay que reinstalar la credibilidad y el buen trabajo que hace el INE, y por lo tanto creo que es una pérdida que existe hoy día, eso hay que repararlo, hay que reconstruir la institucionalidad que allí teníamos, y por lo tanto es un trabajo pendiente, y eso es una pérdida para el país, el haberlo perdido. Ahora, ¿qué políticas públicas se diseñan a partir de estas cifras? Exactamente. La segunda pérdida, que tiene que ver con los efectos que tiene la sociedad, es que hay un montón de mediciones que se realizan con los datos del censo, por ejemplo el PIB per cápita. Por ejemplo, cuando tú quieres hacer proyecciones de población, cuando tú quieres diseñar políticas públicas, donde tú enfocas la ayuda a ciertos porcentajes de la población, contar con datos censales es muy útil, porque esos datos censales son los marcos muestrales futuros que te permiten ir a levantar otra encuesta en profundidad, para examinar distintos grupos objetivos. ¿Y en esos puntos no se pueden hacer estimaciones para no perjudicar a las personas que menos tienen? Es decir, Chile cuenta con un montón de bases de datos que igualmente uno podría hacer ajustes y podría proponer políticas públicas. Esto no va a ser una navegación a ciegas, digamos. Es decir, existe alguna información donde uno pueda ir avanzando en el diseño de política pública a pesar de este problema. Ahora bien, eso no implica que hubiese sido mejor hacer este trabajo, hacerlo bien de una vez, y por lo tanto eso requiere la corrección que se ha anunciado. Ahora, ¿es habitual en términos de estadística hacer estimaciones de personas en un censo? No, o sea, justamente lo que el juicio que emite este comité es que eso no se debió haber hecho. O sea, el propósito mismo de un censo es tener y llegar a todas las viviendas. No tener una alta tasa de omisión como aquí se observó y tampoco hacer imputación de aquellas hogares o viviendas no censadas. Eso se identifica como una situación inadmisible por este comité y por lo tanto eso está fuera de lugar. ¿Y era mejor un censo de derecho en estos tres meses con más preguntas y no en un solo día? ¿A un censo de hecho que era el que estábamos acostumbrados, que era un día habitualmente, un día domingo, días feriados? Porque con esto también aumentó la cifra de empleo. Sí. A ver, a mí me parece que, da la situación que estamos hoy día, yo volvería a la tecnología antigua. Yo volvería al proceso como se hacía tradicionalmente. No haría más innovaciones, trataría de reestablecer la credibilidad institucional en el INE. Creo que están las condiciones para hacerlo. Me parece que hay gente en el país con un alto capital humano para reestablecer esto. Y por lo tanto, mi recomendación desde mi vereda, digamos, sería, y con el afán de tener prontamente una buena base de datos, es, yo volvería a los métodos tradicionales. Eso es un solo día y preguntas básicas bien acotadas, como se llama el censo abreviado. Exactamente. En eso, a partir de ahora, ¿cuándo se podría realizar un censo de estas características? Bueno, esta misma comisión sugiere en el año 2015, hay un proceso previo de planificación, y creo que lo que corresponde es, naturalmente, seguir esa recomendación. Yo aquí no sería muy innovador. Me parece que la situación es suficientemente compleja para inventar cosas muy distintas a las que nos sugiere esta comisión. Creo que uno toma estas recomendaciones, pone una mesa de trabajo, trata de reestablecer las condiciones de institucionalidad que el INE necesita, y luego de eso se pone a trabajar para que esto tenga un buen final. ¿Qué opinión le merece el actual director del INE? Yo no lo conozco mucho, pero me parece que ha tratado de empujar este proceso, formó esta comisión. A mí no me pareció una reacción muy afortunada esta de ir a buscar más comisiones. Él nombró esta comisión y, naturalmente, yo hubiera esperado una institución más cercana al grupo. Pero no se manda un político, tal vez no se manda solo, ¿no? Exactamente. Naturalmente, él tiene restricciones que probablemente nosotros no conocemos, y por lo tanto, el comportamiento que él tuvo puede ser atendible bajo esos parámetros. Ahora bien, creo que al final del día, el señor Coimans tiene las competencias para liderar este proceso e iniciar este nuevo censo, que es lo que se va a requerir. Ahora, siendo Francisco Labé el director del INE, ¿es posible poner en entrevisto el resto de las cifras que elabora el INE? Yo no iría tan rápido. Yo creo que lo que hace esta comisión es que evalúa estos datos, ¿ok? Y lo que uno puede hacer referencia es solamente este trabajo. Creo que no es saludable ni recomendable para el país ir a cuestionar todo lo que hace el INE. Creo que no es correcto. Por mucho tiempo, nosotros confiamos de manera ciega y de manera, yo diría, en el INE y su credibilidad, y por lo tanto, yo no iría a cuestionar cada acción que realiza el INE. Lo que sí haría, iría a fortalecer el INE y vería de qué forma uno podría agregarle capital humano, por ejemplo, agregar más recursos, agregar más planificación, de tal forma de que se restaure la confiabilidad. Pero esto de, claro, de las confianzas ciegas, no solo en el INE, también tenemos confianza ciega en la Armada y falló en el tsunami, tenemos confianza ciega en el INE, falla en esto que el mismo director ha catalogado como un tsunami. ¿Por qué el director del INE habría tenido una especial motivación para intervenir una cifra en el censo y no otra? Yo creo que uno es clavo de sus palabras. Entonces, en algún minuto, a mí me parece que esta promesa o este afán de decir, mire, este va a ser el mejor censo de la historia, los plazos se acortan, hay complejidad en terreno, hacer un censo es difícil. Por lo tanto, creo que ante la dificultad y la presión de haberse comprometido con un estándar distinto, distinto, teórico, al que se había impuesto antes, creo que eso pasó a la cuenta al final del día. A mí me parece que uno tiene que hacer un buen trabajo, aunque sea austero, aunque sea simple, y creo que este es un buen caso que ejemplifica ello. ¿Se cuesta la soberbia o un delito ahí? A ver, yo no soy quien para juzgar delitos, me parece que eso está, hay una investigación, hay un trabajo que está haciendo la justicia en esa materia. Quizás haya existido soberbia, y me parece que muchas veces uno no reconoce trabajos metodológicos previos que se han hecho bien. Entonces, creo que uno tiene que mantener lo que funciona. ¿Y por qué se tomó esta decisión hace dos años atrás, en agosto de 2011? ¿Para hacer un censo distinto, un censo mejor, o para emplear a más gente? No, yo diría que era simplemente para hacer un censo mejor. Se creyó que se tenían las competencias para hacerlo, y aparentemente, y de acuerdo al informe que nos entrega esta comisión, eso no ocurrió. Entonces, eso muestra que hay que respetar los procesos que se hacían antes, y si es que funcionaban bien y la gente estaba confiada de los resultados que allí se generaban, uno debe haber persistido en ello, digamos. Quizás uno puede haber hecho innovaciones de manera paulatina, y de esa forma ir aprendiendo para procesos futuros. Se nos acabó el tiempo, Dante. La última pregunta, ¿no es rescatable ninguna cifra de las que entrega este censo? Bueno, de acuerdo a la comisión, este censo no debiera ser usado. Ok, naturalmente, los investigadores cuando tengan uso o tengan acceso a estos datos, se podrán hacer algunas calibraciones que eventualmente podrán servir en alguna dimensión, pero la recomendación hoy día, creo que es saludable y creo que hay que seguirla, es que hay que hacer un nuevo censo. Muchísimas gracias, Dante Contreras, por esta entrevista. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.